Buenas tardes Marisela. ¿Me escuchas? Muy bien Marisela. Bueno, vamos a empezar la clase. Ok. Llevamos una clase ahí. ¿Verdad? Esta sería la segunda. Nos falta la tercera. Está pendiente. ¿Verdad? Probablemente lo hagamos. Lo que es. Lo que es este. Lunes, martes o miércoles. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí en la tardecita. Pues para que no. No tengamos inconveniente. Ok. Y así complementar las tres clases. ¿Les parece? Sí. Ok. ¿Tienen vacaciones? ¿O no? ¿Dónde? ¿Tienes vacaciones? 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 Sí. Ahorita no. Ok. Entonces ahí en la... Para hacerlo en la tardecita. Y ya complementar las tres... Las tres clases. Ok. Muy bien. ¿Miguel no se ha conectado? Parece que no. Parece que trata de entrar. Bueno, pues ahorita lo que entra. Ok. A ver, mensajes. Bueno. Ok, Miguel. Según ya viene, ¿no? Sí, pues según ya. Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver... Tengo aquí también la presentación de la próxima clase. Elegido cuál es la que voy a poner. Tengo las dos. Ok. Ok. Entonces voy a hacer esto. Hér importante. Oh. Muy bien, continuando con la clase anterior. Mientras vamos a avanzar un poquito. Ok, identidad. Ok, la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlo del resto. La identidad es una cualidad de idéntico. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. También hace referencia a la información de datos que identifiquen o distinguen oficialmente a una persona de otra. Muy bien, este es el concepto de identidad. Ok, en esta, en este concepto, verdad, si bien tenemos, cada persona va a tener una identidad. Todas las personas somos diferentes de otras. Ok, entonces, ¿qué nos hace diferentes? Bueno, puede ser el pensamiento. Ok, el físico. ¿Verdad? Cualidades que tengamos. ¿Verdad? 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 Entre otras. Entonces, todo esto en una persona lo hace único y especial. No todos, ¿verdad? Vamos a ser iguales a otros. Podemos tener mismos pensamientos, pero no podemos tener la misma persona. Podemos ser muy, en el físico, ser iguales a otras, por decir, por ejemplo, los gemelos. Pero en pensamientos son diferentes. ¿Quién nos va a identificar esto? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser nuestra identidad o de qué depende? Bueno, va a depender de muchas cosas. ¿Cómo creciste? ¿Tu entorno? Ya sea familiar. ¿Tu entorno de región? ¿La cultura que tengas? ¿Los valores? Entonces, tu estilo de vida, ya sea que sea clase media, alta o baja. ¿Verdad? Entonces, cada, por eso nos dice que es distinta al resto de los demás. ¿Ok? Entonces, esto es la identidad de una persona. Ahora, la identidad cultural. ¿Me ayudas a leer esta, por favor, Marisela? ¿No? Sí. Identidad cultural. Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar sus sentimientos de pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas. Dentro de ellas se encuentran grupos o subculturas que forman parte de su diversidad interna en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. Muy bien. Ya la identidad cultural hablamos de, de varias, varios factores. ¿Ok? Valores, tradiciones, símbolos, creencias. ¿Ok? La clase anterior hablábamos de que en México tenemos varias culturas. ¿Ok? Y varias regiones. Una de las que aquí tenemos en el estado de Tamaulipas, ejemplo, es la región huasteca. ¿Ok? Que es el sur de Tamaulipas. Parte de San Luis, parte de Veracruz. Entonces, aquí, pues, los valores son muy diferentes. Las tradiciones, ¿verdad? Son diferentes al de otras, ¿verdad? Digamos, a la cultura del sur del país o del norte del país. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, yo te pongo ejemplo. Yo estoy acá en el, en Matamoros. Y la cultura, a pesar que es el mismo estado, es un poco diferente a lo que es la cultura del sur de Tamaulipas. ¿Ok? Aquí son diferentes valores. Aquí son diferentes tradiciones. ¿Verdad? Allá, pues, eh, perdón. Las tradiciones, ¿verdad? Allá tienen otras, ¿verdad? Y aquí tenemos otras. Ejemplo, aquí en, en lo que es la tercera, cuarta semana de febrero, se hace un festival que es el Charro Day, que es propia de, de esta ciudad, porque, eh, hacen una unión entre, o un desfile entre lo que es el, eh, Estados Unidos, que en este caso sería Bronzeville. Hacen un desfile y cruzan de Estados Unidos hasta Matamoros. ¿Ok? Entonces, aquí esta tradición, pues, sería diferente al de muchas, ¿verdad? Puede ser parecida al de otras ciudades de fronteras, pero, pues, no va a ser igual a lo que es una tradición al sur del país. Entonces, vamos a tener esto. Símbolos, bueno, pues, ahorita originalmente no, no hay muchos símbolos en cuestión a esto, ¿verdad? Si tuviéramos una, donde había tribus o donde había regiones étnicas, pues, a lo mejor si tuviéramos símbolos, ¿verdad? Creencias, bueno, para el sur del, el, del estado, la creencia es, es más que nada católica, aquí en, por ejemplo, en Matamoros, pues, hay un poquito más de variedad, que está el cristianismo, el testigo de Jehová, el, el católico, entre otras, eh, religiones más, o creencias. Entonces, bueno, esto es parte de, de sí, ¿ok? No quiere decir que, que también dentro de esa misma cultura, hay otras culturas, eh, venga, hay una subcultura, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque si bien, hablando de la cultura huasteca, ¿ok? Pues, nosotros, si bien tenemos esta cultura que es San Luis, Veracruz, y Tamaulipas, bueno, los de San Luis tienen otros un poquito, varía lo que son sus valores, tradiciones, a los del Tamaulipas o los de Veracruz. Entonces, ¿ok? Entonces, esto es la identidad cultural, ¿ok? Lo que identifican como, inclusive en su misma vestimenta, ¿verdad? Allá, pues, las personas usan, he visto que usan guayaberas, ¿verdad? Las señoras usan vestidos, pues, como los que están en las fotos, ¿verdad? En fin. Incluso, por ejemplo, los huapangos, ¿verdad? La cosa tamaulipeca. La cosa tamaulipeca, muy cierto, ¿verdad? Se me está olvidando eso. Pero, este, les digo, hay mucha diversidad y algo que sí tiene México, ¿verdad? Es mucha cultura, ¿ok? Aquí tenemos una cultura, ¿verdad? Allá en Durango es otra cultura, en, en este, Sinaloa es otra cultura, en Oaxaca es otra cultura, en Chiapas, ¿verdad? Hay mucha diversidad en lo que es nuestro país, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Volvemos a lo mismo con sus tradiciones, sus valores, en fin. Inclusive sus creencias. Otro ejemplo, ¿verdad? Aquí en, al, al sur del país es el Día de Muertos, ¿verdad? Y se festeja mucho para el sur, y acá en, en frontera no se, no se festeja mucho lo que es el, el Día de Muertos, inclusive le damos un poco más de auge a lo que es el, el Día de Brujas, que es en Estados Unidos, porque también, pues tenemos al país vecino pegado. Muy bien. Globalización cultural, ¿me ayudas a leer esta, Prisela? Sí. La globalización cultural se refiere al proceso dinámico de la interconexión y asimilación de las culturas, de la cual se genera una cultura homogénea y común en el mundo. La globalización es un proceso que abarca en un, en principio, lo económico, político y social, pero que afecta tanto de manera positiva como negativa a la diversidad de culturas que existen. La globalización cultural, ¿verdad? Pues ya tenemos, cuando hablamos de globalización, ¿verdad? Hablamos de, de países, ¿verdad? Que están unidos. Entonces, bueno, incluso hemos adquirido, ¿verdad? Si nos vamos incluso a las culturas, ¿cómo influyen otros países, verdad? Y cómo inclusive optamos por este tipo de culturas ajenas a nuestro país. Y viceversa, hay países que la cultura, ¿verdad? Mexicana es atraída en otros países, ¿verdad? Tal es el caso de esta película que hace un par de años, la de Coco, ¿ok? Que hablaba del Día de Muertos, ¿ok? Y era una película estadounidense, ¿verdad? Y se vio a nivel mundial y cómo hablaba de la cultura mexicana y cómo influían en las personas. En fin, en otro, ya ahí la película habla de varias cosas. Pero va afectando, ¿verdad? Va y se va dando a conocer. Todos, por decir aquí, conocemos el Halloween, que es cultura de Estados Unidos. Así como también hay diferentes tipos de culturas, ¿verdad? Si nos vamos al área gastronómica, que es la comida, bueno, ya se ha globalizado. Inclusive hace un, ¿qué serán? Hace 20 años, pues, ¿qué nos íbamos a pensar? Que podíamos comer comida china, ¿verdad? O sushi. O entre otros tipos de comidas, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a pensar que también nuestra cultura, por decirle a ejemplo, los tacos, los tamales, pozole menudo, en otras culturas les gusta. Entonces, se va globalizando, ¿verdad? Ya sea de manera positiva, ¿verdad? Como es esto. Como también de manera negativa. Te vuelvo a mencionar, aquí festejamos en la zona norte del país, lo que es el Halloween y no el Día de Muertos, que se supone que es tradicional el Día de Muertos aquí en México. Y nosotros, aquí en Fronteras, somos parte del país y no, y estamos perdiendo incluso estos valores. Aquí en este caso nos afecta de forma, de forma negativa. ¿Ok? Pero, así vamos expandiendo nuestro, nuestro conocimiento. Miguel, ¿estás con nosotros? Aquí estoy presente. Desculpa de haber llegado tarde, entrado tarde, pero mi internet está un poco chiflado desde que le grabé una pantalla de esas, una, una Smart TV. Ya, ya estoy adentro. Excelente, Miguel. Ahora, ¿me ayudas a leer esta diapositiva, Miguel? No. Identidad cultural latinoamericana. Cultura y las entidades culturales han dejado de ser el reflejo de los dictados de las élites económicas. Ya se ordenan sus propios contenidos y orientaciones sociales, como lo prueban los nuevos movimientos sociales indígenas, que llevaron al poder al actual presidente de Bolivia, Evo Morales. Muchas políticas en América Latina y en el mundo defienden cada vez más el modelo cultural de la sociedad y el sentido de vida colectivos. De la diversidad cultural, el respeto, el reconocimiento de las culturas nacionales se han tenido en cuenta. Se integren al desarrollo, no sean excluidas de éste. En América Latina, las identidades, culturas tradicionales, como las campesinas, indígenas y negras, resisten y construyen nuevas alternativas a la dominación de la globalización cultural, lo que ha impedido el injerto automático de otras culturas foráneas por su capacidad de defender lo propio, lo autóctono de estas tierras. De ahí entonces la importancia y la necesidad impostergable de analizar desde la visión histórica y la perspectiva cual el pensamiento filosófico y político latinoamericano y los temas de la identidad y la cultura de América Latina para comprender la ubicación y el papel de la identidad latinoamericana en el mundo global que nos asiste hoy. Muy bien, excelente, ¿verdad? Aquí, la globalización ha abarcado muchas de las cosas y yo en lo personal pienso que algo que hizo todavía la globalización, no es nuevo la globalización, pero algo que sí le dio más auge fue lo que es el internet. Con el internet hemos aprendido muchas culturas de otros países, ¿verdad? En fin. Y es buena la globalización, claro que sí, porque podemos conocer, interactuar, ¿verdad? Comunicar con otros países. Pero así como también a veces en este caso adquirimos este conocimiento, estamos perdiendo incluso la cultura de nuestra misma cultura. Entonces aquí tenemos un problema, ¿verdad? Y es lo que hace que en este caso, como menciona aquí el texto, que las tribus, ya sean, bueno, los indígenas, los áreas campesinas, incluso negras, ¿verdad? No quieran, no quieran, ¿verdad? Introducirse a la globalización porque sienten, y a veces hay que respetar eso porque parte sí es cierto, ¿verdad? Que se pierde esto de la cultura, se va modificando. Entonces, bueno, parte de eso es entendible, pero otra parte no, porque pues nos ayuda a ver otro punto de vista ajenos a nuestra región, nuestro país. Pero, ¿verdad? Lo importante es poder unirnos todos como una sola entidad. Entonces, perdón, lo importante aquí, y cabe resaltar, es no perder nuestra cultura. Nosotros tenemos aquí en México, y hablo en todo México, muchas culturas, pero tenemos unas culturas únicas. Y no podemos perderlas, ¿verdad? Si bien hay que modernizarnos, si bien hay que civilizarnos, ir avanzando, ¿verdad? con la tecnología, porque la tecnología nos está haciendo avanzar a pasos agigantados. No perder lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, y respetarlas y llevarlas a cabo. ¿Ok? Muy bien. En América Latina, vamos diciendo, y si nos vamos a leer, en cuestión de historia, los mayas, si hablamos de los mayas, se extendió por sur, ¿verdad? Del país, y parte de Sudamérica. Y inclusive, por eso tenemos muchas de las costumbres, ¿verdad? Varios de las costumbres, creencias, ¿ok? Que son casi parecidas a las de los otros países de Latinoamérica. ¿Ok? Varían un poco, claro que sí, varían un poco. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo que es la región. ¿Ok? No es la misma región, no es el mismo clima. ¿Ok? Está como en Perú, en Perú las montañas, pues bueno, es una región, un tipo, ¿verdad? Será diferente, vegetación, fruta. En fin, son diferentes regiones que por eso optan por un variar lo que es la cultura. Pero es muy semejante la cultura, ¿verdad? Es muy semejante. Entonces, hablar de cultura también es hablar de respeto. Tanto nosotros debemos de respetar a las otras culturas como las otras culturas respeten la nuestra para una comunicación y una armonía entre países sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Miguel? Sí, profe, que ahí en, ahorita con lo de, en el sur de aquí de México es algo de lo que también están, están poniendo como, como pretexto para, para no hacer lo del Tren Maya de, de, de que él iba a afectar ahí la diversidad cultural de ahí del sur? Eh, pero más que nada yo pienso que eso es política, eso ya, ya es otra situación. Eh, no, no es tanto, tanto que los indígenas no quieran, este, que, que se, vaya un beneficio bueno para ellos, para, para poder avanzar, eh, sino que, que más bien están manejados por, por los partidos para, para hacerles creer que, que eso está mal, que lo de, a pesar de que no se va a afectar, o se va a afectar lo más mínimo, eh, en lo, en la cuestión de lo, de, de los montes y, y de, y de las selvas, este, porque se va a construir incluso en, sobre la misma vía que ya está, eh, pero, pero como que hacen un montón de amparos con, con esa, ese pretexto de que las personas, los indígenas, no quieren, no quieren que, que haya, que haya, este, lo del tren maya, pero ahí son otros intereses, tanto políticos, como, como de otro tipo, porque ahí, este, se maneja mucho lo que son las, las guerrillas y eso, en esos puntos de Chiapas, y, bueno, considero que, eso, eso es lo que están haciendo, eh, ahí en esa región, supuestamente por la diversidad cultural, que, que las, que los indígenas no, no quieren, no quieren que, que les estropeen sus tierras o algo así, en la naturaleza, pero más bien es otra, es otra situación, a lo mejor alguien no quiere que, que voltee la gente a ver qué hay ahí, ahí, ¿verdad? Pues, todo es ahí, en este caso, política, ¿verdad? Siempre va a ser así, política. Si bien es cierto, varios de los puntos que, que dicen, ¿verdad? Al, al, al llevar civilización a esta zona, sí se van a perder un poco las costumbres o el estilo de vida, porque tiene que cambiar, ¿verdad? Siempre que, se introduce algo, nuevo al, a una, a una región, tiende a cambiar, ¿verdad? Obviamente. Entonces, más que nada, si bien, todo, como lo dices tú, es política, y sí, principalmente, pero ahí va a depender mucho de la, de la sociedad, ¿verdad? De los grupos o de la región que sigan teniendo estos valores y que sigan inculcando. Esto con la finalidad de, de, pues mejora, ¿ok? Siempre va a ser, siempre va a ser así. Entonces, pues sí, sí tocamos ese punto y, y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pues ahora con, con lo del Tren Maya. Beneficios que trae este Tren Poder, de, de implementación en esa zona, pues son muchos, ¿verdad? Pero, pues así como son muchos, también dañarías un poco el ecosistema, ¿verdad? O incluso, cambiarías el estilo de vida. Veamos a ver aquí qué pasa, pero, pues sí, ¿verdad? Ahí sí, ya sería hablar de política y todo lo que conlleva, y no, pues así, no terminaríamos de hablar. Cuando hablamos de política, no, nunca, no, nunca nos pondríamos de acuerdo porque cada, cada uno, ¿verdad? Trae su pensamiento y, y sí está un poquito difícil, pero, algo que sí también, y esto debería de acabar cambiando así poquito de tema, porque vi una de, una, un documental lo estaba viendo y donde sí, inclusive nosotros debemos de cambiar con es nuestro pensamiento, ¿verdad? Y entender que hay mucho racismo, ¿ok? Hay mucho racismo hacia las personas con, con culturas, ¿verdad? ya sean indígenas, porque aquí, pues casi, ¿verdad? Bueno, sí hay mucho racismo en todos los puntos, pero, ¿verdad? Aquí simplemente hasta lo usan como ofensa, cosa que no debería de ser, y lo hemos escuchado que dicen, ah, pareces indio, ¿verdad? o para, o pareces apoteco, y lo uses incluso como insulto, y eso no debería de ser, ¿ok? Entonces, más que nada sería como, nosotros como mexicanos debemos de quitarnos este tipo de, de estereotipos, que al final de cuentas, ellos, al igual que nosotros, somos personas con los mismos derechos, ¿verdad? Diferentes costumbres, claro que sí, diferente tipo de vida, claro que sí, pero, pero, no debería de haber este tipo de racismo, ¿ok? Al contrario, deberíamos de unirnos, ¿verdad? Deberíamos de estar unidos, porque, a pesar de que, pensamos diferente, ¿verdad? Somos diferente, cada uno, ¿verdad? Cada persona es diferente, deberíamos de tener ese respeto hacia las personas, ¿verdad? Hacia cualquier persona, no importa cuál sea, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, sea tamaulipeco, sea de Oaxaca, sea de una tribu, de otra, pero sí, en México, desgraciadamente, hay mucho racismo, y nosotros pensamos que no somos un país racista, y pensamos que el país racista es el de Estados Unidos, el principal país racista, pero no, aquí somos también racistas, con nosotros mismos, o sea, allá, que se dicen, ¿verdad? Que no, que tú eres negro, y no, que tú eres blanco, ¿verdad? Aquí lo decimos, no, que tú eres un indio, y que tú, no, que tú eres un, y empiezan, ¿verdad? Hay muchos insultos, inclusive, usándolo como racismo, cosa, que deberíamos de eliminar, ¿verdad? Todos como mexicanos, y, y, y empezar a respetar todo, ¿verdad? Todas las culturas, porque, inclusive, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, no, hombre, son que los testigos de Jehová, no, hombre, que esos están locos, y que no sé qué, y se lleva la vida, la religión en el extremo, bueno, cada persona, es libre de elegir, y ellos eligieron esa religión, y se debe de respetar, ¿verdad? Porque lo, incluso lo hemos visto, en la religión, en el color del piel, en la clase social, ¿no? Que tú eres pobre, ¿no? Que tú eres rico, que no sabes hacer nada, y empieza, ¿verdad? Entonces, nosotros, como docentes, ¿verdad? Porque yo ya los catalogo, ustedes como docentes, debemos de tener esto, y que no debe de haber, nada, relacionado al racismo, nada, al contrario, incluso nosotros, como docentes, aprendemos de culturas diferentes, ¿verdad? Yo he aprendido, yo he aprendido mucho, de alumnos, ¿verdad? Que, tanto su religión, como la cultura que traen, porque luego, pues aquí en, en Matamoros, viene mucha gente, del sur del país, pues para buscar oportunidades, brincar al sueño americano, ¿verdad? Y aquí se queda, entonces, es mucha cultura, inclusive, que vamos aprendiendo, muchas tradiciones, en fin, ¿verdad? y nosotros, como docentes, les vuelvo a repetir, antes que nada, todos son personas, todos traen sus ideas, todos son diferentes, y debemos de respetar, cada uno, de sus pensamientos, y no distinguir, ni hacer más, a unos, que a otros, para nosotros, todos los alumnos, deben de ser iguales, bueno, tratarlos iguales, ¿verdad? sin ningún prejuicio, así que, si me doy a entender, con lo que trato de decir, perfecto, ¿qué dice Marisela? Marisela, ahora sí está conectada, Marisela, sí, sí, aquí estoy, escuchando, muy bien, excelente, eso Marisela, bienvenida, no he estado perdida, vamos a lo que es, el capitalismo, cuando hablamos, de capitalismo, y hablamos, de globalización, van muy, muy pegados, de la mano, ¿verdad? nada más, que el capitalismo, si bien, es por el área, económica, y cuando hablamos, de globalización, también es el área, económica, pero, la globalización, abarca, lo que es mucho, la cultura, estilos de vida, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero, el capitalismo, es un sistema, económico y social, basado, en que los medios, de producción, deben ser, de propiedad privada, el mercado, sirve como mecanismo, para asignar, los recursos, escasos, de manera eficiente, y el capital, sirve como fuente, para generar riqueza, a efectos, conceptuales, en la posición, económica, social, contraria, al socialismo, ¿ok? No es lo mismo, socialismo, capitalismo, tiene, sus pros, ¿verdad? sus contras, también, un sistema, capitalista, se basa, principalmente, en que la titularidad, de los recursos, productivos, son de carácter, privado, es decir, deben permanecer, a las personas, y no una organización, como el estado, dado que el objetivo, de la economía, es estudiar, la mejor forma, de satisfacer, las necesidades, humanas, como los recursos, limitados, que disponemos, el capitalismo, considera, que el mercado, es el mejor mecanismo, para llevarlo a cabo, por ello, cree necesario, promover, la propiedad privada, y la competencia, aquí vamos a tocar, de capitalismo, ¿verdad? Y si bien, nos marca, ¿verdad? Que debe de ser, de propiedad privada, que es una de las ventajas, muchos miran, el capitalismo, como algo malo, ¿ok? Y no, yo en realidad, no pienso que sea malo, ¿ok? Al contrario, porque, México, es un país capitalista, y México, tiene, muchas oportunidades, de crecimiento, ¿ok? Aquí las personas, tienen mucho, este, pueden crecer, como ellos deseen, ¿verdad? Obviamente, va a ser difícil, crecer, a lo mejor, si tú eras, pues, de clase baja, ¿verdad? O, o, o en la pobreza, estás en la pobreza, y crecer a, la, avanzar a la clase alta, ¿verdad? Entonces, va a ser un poco difícil, pero, de que se puede, se puede, aquí, todas las personas, pueden crecer, ¿verdad? ¿Cuál es el limitante? El limitante, la misma persona, ¿ok? Nosotros podemos ser, lo que nosotros queramos, podemos construir nuestra empresa, claro que podemos construir, la verdad, obviamente, pues, hay que empezar desde, en unos casos, desde abajo, ¿verdad? y cuántas historias, no hemos conocido, que empezaron con una tiendita chiquita, y han ido creciendo, y cuando acuerden, ya tienen dos, tres puestos, y van creciendo, y ahora están en otra ciudad, entonces, esto es muy importante, y esto es lo que fomenta el capitalismo, ¿verdad? que las personas puedan crecer, y que puedan, incluso, alcanzar las riquezas, que cada uno quiera, ¿verdad? Entonces, esta es una, de las muchas ventajas, ¿verdad? También nos dice, que, tiene que ser privada, ¿ok? El ingreso, la empresa, tiene que ser de una persona, ¿verdad? O de un grupo de personas, no del Estado, ¿ok? No del gobierno, porque eso ya sería socialismo, donde el gobierno, es el que te impone, te vende, y hace todo, ¿ok? Entonces, yo en lo personal, ¿verdad? Y hablo en lo personal, para mí el capitalismo, sí funciona, no es el mejor, y no es lo perfecto, ¿ok? Sí, cuenta con sus, con sus bajas, y con sus desventajas, entre otras, ¿verdad? Que, es muy difícil, a lo mejor, llegar a la riqueza, claro, pues, pero, si nosotros, nosotros, nos planteamos, nos organizamos, agarramos la disciplina, de trabajar, bien, ¿verdad? Pues, vamos a obtener, lo que nosotros queramos, vamos a tener, los ingresos, que nosotros queramos, ¿ok? Esto es el capitalismo, no sé, ¿me doy a entender, con esto? Sí, ¿verdad? Parte del capitalismo, es esto, ¿verdad? Y México, tiene muchas oportunidades, de crecimiento, ¿verdad? México puede crecer, en mucho, ¿verdad? Si bien, a lo mejor, pensamos, ¿verdad? Y algo que sí, debemos de, entender nosotros, como mexicanos, y más como docentes, es preparar a los alumnos, cualquier gobierno, cualquiera, no, no hablo por México, hablo en general, cualquier gobierno, quiere mantener oprimido, a lo que es el pueblo, pues obviamente, para que nos tenga, ¿verdad? Y, y nosotros, como docentes, nuestro trabajo, es hacer que el alumno, sea un alumno pensante, entonces, cuando un alumno piensa, un alumno, puede, y crece, ¿verdad? No unos pocos, crecen todos, entonces, nuestro trabajo, es hacer, que el alumno, vaya creciendo, para que el alumno, identifique sus necesidades, sus objetivos, y darle una guía, ¿verdad? Yo quiero ser maestro, como ustedes, ok, adelante, sigue esto y esto, ¿verdad? Yo quiero ser un empresario, bueno, pues adelante, y darle las herramientas, para que el alumno, pueda seguir adelante, ¿cómo hacemos esto? ¿verdad? Con este tipo de clases, ok, donde yo quiero, ¿verdad? Mi intención, es que ustedes, abran, su mente, para que sepan, que la única barrera, son ustedes mismos, ok, va a ser difícil, encontrar oportunidades, claro que sí, ¿verdad? Va a haber, va, hay ocasiones, en que, las oportunidades, nos llegan, incluso a la puerta, de la casa, como va a haber oportunidades, que nosotros, tenemos que ir a buscarlas, ¿verdad? y se nos va a ser difícil, pero al final de cuentas, nosotros, con un pensamiento, ¿verdad? Podemos ayudarle al alumno, a que alcance su meta. Siguiendo con la diapositiva, la política cultural de integración, Marisa, la media dudas a leer, por favor. La distinción, entre globalización económica, y tecnológica, y globalización cultural, o mundialización, es pertinente, para mostrar, la configuración, de las identidades, y su inserción, en los espacios, de lo global, de lo nacional, y de lo local. Asimismo, los procesos, de globalización, que generan, exclusión, y desigualdad, y que son distintos, pero cercanos, a las dinámicas, mundializadas, de la cultura. Abren la necesidad, de generar proyectos, de desarrollo humano, democráticos, y accesibles, desde el espacio, de las políticas, culturales. Muy bien. Aquí, las políticas, ¿verdad? Bueno. Bueno. Aquí nosotros, lo que intentamos, con las políticas, de integración, ¿verdad? No es, excluir, ¿verdad? No es, discriminar, no es, crear desigualdad, no, es unir, ¿verdad? La globalización, debemos de entender, lo que es la unión, ¿verdad? Pero para eso, debemos de tener, políticas. Las culturas, van a ir cambiando, ¿ok? Y tienen que ir cambiando, como todo. Tienen que ir evolucionando, teniendo esta evolución, la cultura, para lo mismo. ¿Verdad? Ir mejorando. ¿Ok? Pero, pero nosotros, también debemos de que, generar este tipo de políticas, donde, no se pierdan los valores, donde, al contrario, los fortalezcan, ¿verdad? O, quiten, estas partes, de defecto, ¿verdad? de este tipo de cultura. Ejemplo de esto, ¿verdad? Que, allá en Oaxaca, inclusive, tienen la cultura, de que, se casen las, jóvenes, las niñas, de, ya deben de contraer matrimonio, a los, entre 10 y 12 años. Entonces, gracias a, a esta globalización, se ha ido, ¿verdad? quitando este tipo, de cosas. No ha erradicado, porque todavía, se sigue haciendo. Pero, bueno, parte de, incluso, es esto. Como, también, no es perder la cultura, ¿verdad? Si, hay muchas cosas, ¿verdad? Como el respeto, que todavía, se sigue manejando, es mejorarlo, ¿verdad? Seguirlo implementando, y si pudiéramos, llevarlo a otro nivel. ¿Ok? Estas son las políticas de integración. Vamos a tener muchas culturas, que vienen a nuestra, a nuestra región, y más ahorita, con la globalización, más ahorita, con lo que es la comunicación, en internet, ¿verdad? Que, los, los niños, ya les pierden parte, porque, conocen ya, casi el mundo, ¿verdad? Y ya no quieren saber, de nuestra, de nuestra cultura regional, ¿no? Nosotros, como docentes, hay que decirles, que la cultura mexicana, es hermosa, es bonita, es bella, que inclusive, somos la envidia, de otros países, con nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, partes de esto, ¿verdad? ¿Ok? Esta sería la, lo que es, la cultura, ¿verdad? ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? ¿Ok? Con esto, damos, por terminada, la clase de hoy, ¿verdad? ¿Ok? Este es el tema, le voy a prender, la cámara, ¿ok? Este es el tema, número dos, ¿ok? Perdón, la unidad, número dos, ¿ok? Son tres unidades, la siguiente clase, que miraríamos, vamos ya, a terminar la materia, para, ¿cómo se llama? para concluir esta materia, ¿ok? La próxima clase, la iban a hacer el martes, ¿no? Sí, vamos a hacerla, el próximo martes, ¿les parece bien? ¿Martes? Sí, compañero Miguel, correcto, ok, oh, miren, yo ya tengo, incluso, aquí la, pero ya era la próxima semana, profe, o ahora está la otra, no, es en esta, tiene que ser en esta semana, antes del miércoles, ok, les comento, ¿verdad? Les comento, yo tengo, incluso, preparada, ya la siguiente clase, si quieren, las podemos adelantar, el día de hoy, ¿verdad? O nos esperamos al martes, como ustedes ven. Pues, si quieren adelante, la ponen en el problema. Como ustedes ven. El martes, Marisala. ¿Dónde? Que la adelante, la del martes. Ah, pues, si gustan. Y, y ya para que tengan libre, lo que son estas dos semanas. Sí, profe, está bien, adelántala. Ok, muy bien, entonces vamos a cortar esta, y, vamos con, eh, vamos a darnos, nada más una pequeña pausa, de 15 minutos, empezamos ahorita, a las 6.10, parece. Sí. Bien, de acuerdo. Entonces, los miro en 15 minutos. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.